Bueno, soy paciente código blanco, ya nosotros somos pacientes en riesgo que venimos frecuentemente acá al hospital por tratamiento, acá al área de... Pero usted tiene, como usted puede ver ahora, usted tiene que pasar por una serie de situaciones complicadas porque el tránsito no está normal. Miren, estamos observando acá una tremenda carpa, terrible. Así es, no solo eso, ahorita nosotros estamos en un riesgo demasiado extremo, puesto que nosotros somos pacientes críticos y también al pasar nosotros por esta área tenemos la exposición directa, y lo cual es una preocupación y nosotros somos muchos pacientes que venimos acá, por eso hago, aprovechando la oportunidad, hago un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a las demás autoridades, y solicitar también al Director Regional de Salud, al Director del Hospital y a las demás autoridades competentes de este hospital, Víctor Ramos Guardia, para que puedan prever, ¿no?, que pues la exposición de los pacientes, ¿no?, que somos nosotros. Y ahora, este, como todos sabemos, el Hospital Víctor Ramos Guardia ha colapsado. Estamos viendo, mire, si ahorita queremos salir no vamos a poder salir porque ahí está una ambulancia y carpas. Exacto, con paciente COVID. Está un paciente COVID acá en la entrada, ahorita nosotros los pacientes no podemos salir y nosotros somos pacientes delicados que estamos en riesgo, como le vuelvo a reiterar. Y es, este, sumamente... ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediría? Solicitar, ¿no?, a las autoridades que tomen en cuenta, uno, el traslado del área a otro lugar más seguro. Segundo, ver las medidas, ¿no?, que se puede hacer para que el personal de salud, todo lo que es el personal de salud, tanto de salud como del Víctor Ramos Guardia, puedan tener más apoyo de las autoridades porque estamos viendo que hay escaso apoyo, falta de interés, aparentemente, de las autoridades, como debe ser. Y, mientras tanto, estamos viendo a muchas personas, este, contagiadas y que están sufriendo y padeciendo, ¿no?, este, lo que es este virus que nos ha tocado vivir en esta etapa, ¿no? Muy bien. Entonces, es una atención especial para ustedes. Así es, una atención especial para ustedes.